Mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden Ven, bésame otra vez Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué